hola amigos de youtube y redes sociales pues el día de hoy vamos a continuar en el capítulo 6 nos quedamos en esta segunda parte para acabarnos al leviatana que vamos a ir directo para partir el de un sopa de dos entonces vamos a darle con todo acabo de cambiar las armas primero no que hice verga vendí los palos de esta madre no 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 hace nada a la verde Y ya salió uno Y ya salió 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 No tengo balas de nada Y ya salió 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 Y ya salió